Soy Fernando Díaz, Día Nueva. Hoy es 21 de junio de 2020 y esto es La Contra Crónica. Bienvenidos a La Contra Réplica, el programa de los domingos que se dedica en exclusiva a los contrascuchas, a los que están al otro lado y que tienen la deferencia de enviarnos sus preguntas, sus reflexiones, sus dudas, etc. y hacérnoslo a través de una nota de voz de WhatsApp, a un número que os voy a dar en este momento. Ya sabéis que yo el número de WhatsApp del programa solo lo doy en la Contra Réplica de los domingos y en la contraportada del contraplano de los sábados. Luego ya este número sirve para toda la semana, sirve también para el Contrasello, que es la sección de dudas y preguntas históricas y consultas históricas de la Contra Historia, en fin, que sirve para todo, para los patronos les sirve para enviar peticiones al contracorte, etc. Bien, el número es el siguiente, apuntadlo bien, es el 690-827-909, no es un número de teléfono, aunque lo parezca, es exclusivamente un número de WhatsApp, lo digo por si vais a llamar, el teléfono está desconectado, así que no sirve para nada. Nada más para notas de voz de WhatsApp, tienen que durar en torno al minuto, dos minutos, podrían ser tres también, sin problemas, si lo que tenéis que decir tiene, necesito un poquito más de desarrollo. Eso sí, os pido por favor, en nombre de todos, no solo en el mío, en el mío también, que soy el que tengo que editarlas, recortarlas, etc., pero sobre todo en el de los contraescuchas, que se escuche bien, es decir, que no haya mucho ruido de fondo, porque algunas es imposible, tienes que subir el volumen al máximo en los auriculares y apretarte los auriculares contra las orejas para poder escuchar algo, porque se ha puesto a grabar, pues qué sé yo, en una estación de tren o por ahí con los trenes pasando o en el metro. No, os pido por favor que lo hagáis en casa o en la oficina o en un lugar donde se escuche bien y donde haya silencio alrededor, de la misma manera que yo cuando grabo esto, busco que el silencio sea absoluto y alguna vez se cuere algún sonidillo, pero siempre son sonidos menores y por supuesto accidentales. No se me ocurriría grabar la contracrónica en un lugar con sonido de fondo, porque tengo respeto por vuestros oídos. Pues lo mismo para los que manden sus notas. Muy bien, pues con esto dicho y recordado, ya sabéis que siempre recuerdo lo mismo, y viene bien porque es que desde que lo recuerdo las notas de voz con ruido de fondo han caído en picados, pero que de aquí a un tiempo ya no sea ninguna. Bien, pues pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica esta semana con Alonso de Barcelona, que tiene un comentario sobre Google y Portugal, o mejor dicho, sobre cómo Google ha escogido Portugal para instalar allí una gran oficina, o mejor más que oficina, un gran centro de desarrollo a nivel europeo. La noticia decía que Google se va a instalar finalmente en Portugal, en lugar de instalarse en España, como se venía diciendo desde hace un tiempo. Me imagino que fruto de las políticas fiscales de un país en contraposición al otro, ¿no? Mucho más favorecedoras en nuestro país vecino. Se lleva también 500 puestos de trabajo que probablemente iban a ir a parar a manos de jóvenes cualificados españoles. Entonces, no sé qué te parece a ti, pero puede que Portugal se convierta de aquí poco tiempo en un destino para jóvenes preparados de nuestro país. Son por muchos factores. Obviamente unas políticas como las que están llevando a cabo atraen a más empresas de este tipo y por lo tanto genera muchas más oportunidades laborales. Pero además también está el tema del clima, muy parecido al nuestro. La cercanía con la familia para volver en fechas puntuales o señaladas también es un factor muy importante a tener en cuenta. Las facilidades para el transporte entre un país y otro, obviamente, un coste de la vida asequible, un precio del suelo bastante, bastante bueno también. No sé, me da la sensación de que como las políticas en nuestro país sigan así y las políticas en nuestro país vecino en Portugal sigan así, me veo a familias enteras yéndose yéndose al país vecino. No sé qué te parece a ti. En fin, muchas gracias. Pues al parecer, Alonso, no fueron 500 empleos, fueron unos cuantos más, más del doble. Fueron 1.300 en total. Se fueron para allá, lo instalaron. Vamos, no es que se fuesen. Querían instalar un centro nuevo de operaciones en Europa y anduvieron dudando entre varios sitios y se decantaron al final por Portugal, por Lisboa exactamente. Lo han establecido a Nuevas, que está a las afueras de Lisboa. ¿Por qué se fueron allí a otro sitio? Pues yo creo que la razón es fácil de entender. Portugal está dando bastantes facilidades fiscales a las empresas extranjeras, mientras que en España Hacienda las persigue. Y esto es así. Los salarios, además, en Portugal, como todo el mundo sabe, pues son un poquito más bajos que en España, aunque Lisboa no tan bajos. Lisboa no es una ciudad precisamente barata ni en la que se gane poco dinero. Pero bueno, esto de no dar facilidades, o mejor dicho, de perseguir a empresas extranjeras y sobre todo las tecnológicas, no es cosa de Pedro Sánchez solo. De Pedro Sánchez también. Rajoy ya preparaba, antes de que le sacasen del poder, preparaba un rajón fiscal, los que tengan memoria, que lo recuerden, precisamente para las tecnológicas. El gobierno de Rajoy no fue ajeno a toda esta demagogia que hay en torno a las tecnológicas, como si fuesen, pues no sé, una especie de gallinas de los huevos de oro a las que se puede uno exprimir, 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 hasta que dejan de poner huevos, que es lo que pasa cuando a una gallina de los huevos de oro se le empieza a meter miedo. Pero bueno, que como veis, es lo habitual, da igual quién gobierne y si vuelve el Pepe al poder, pues nos encontraremos con algo muy parecido. Así que Google tiene libertad absoluta de elegir dónde se va, solo faltaba. A fin de cuentas, los dueños de Google son sus accionistas y sus directivos lo que tienen que hacer es procurar que el valor de la acción de Google crezca o por lo menos no caiga. Bien, lo que tenían pensado era, ellos tienen su central europea en Dublín y hace un par de años, una cosa así, en 2018 pensaron en montar un segundo centro de operaciones en el continente europeo. Así que no se lo pensaron dos veces, hicieron una prospección y cuando vieron lo que les ofrecían en Portugal, pues se fueron para allá, donde seguramente les van a tratar bastante mejor que en España, que en Francia o que en Alemania o que en Italia. Es decir, que en los grandes países, si yo fuese Google, no lo soy, ya me gustaría, pero si fuese Google haría lo mismo. Y si tú, Alonso, fueses Google, también haría lo mismo. Y si cualquiera de los que estáis al otro lado fuese Google, también haríais lo mismo. En fin, uno persigue a sus propios intereses y eso es perfectamente legítimo. Pero vamos, ya yendo un poquitín más a fondo sobre esta historia, que es interesante. Portugal está por fin entendiendo cómo sobrevive y prospera un país pequeño de 10 millones de habitantes. Cómo sobrevive y prospera en el mundo moderno y más concretamente dentro de la Unión Europea, que tiene 27 países de todos los tamaños y colores y condiciones. Y ojo, esto les ha costado bastante a los portugueses, pero al final lo han entendido. El camino lo señaló Irlanda en su momento, hace ya más de 20 años, y luego ya vinieron otros, vino Dinamarca, vinieron sobre todo a los países bálticos a jugar con ventajas, vamos, que con ventajas fiscales, con una fiscalidad más suave. Y partiendo del hecho que en lugares como Lituania o como Letonia o como el propio Portugal, se puede encontrar mano de obra muy bien cualificada y muy bien preparada por un coste sustancialmente inferior a lo que puedes encontrar en Alemania o puedes encontrar en Holanda. Caray, eso es un aventaje y tienes que jugar con ella. No vale quejarse. Es que claro, como ganan menos, bueno, las fábricas de automóviles que vinieron a España en los 50 y en los 60, tipo Renault, Peugeot, Volkswagen, etc., vinieron por lo mismo y ya se quedaron aquí la mayor parte de ellas y siguen fabricando aquí, a pesar de que los salarios han subido. Lo interesante es que seas un objetivo de la inversión, da igual que sea extranjera o sea nacional, eso es lo de menos, es decir, gente que quiere invertir en tu país y que quiera crear riqueza dentro de él. Pero bueno, esto lo han entendido perfectamente. Y en Portugal, según se ve, porque esto de Google es un ejemplo más, muy vistoso porque es Google, pero se han dado más. Así que creo que a pesar de que sea un gobierno de izquierdas, eso no significa absolutamente nada, tienen cabeza, han visto que no les queda otra que abrirse al mundo. Y para esto la Unión Europea se lo pone fácil. ¿Por qué? Pues porque es un espacio único, aduanero, monetario, normativo también. En fin, son mercados pequeños, pero que pueden convertirse gracias a la Unión Europea en mercados mucho más grandes, ¿no? En España se podría hacer algo similar, esa es la verdad, pero a nivel autonómico. Es decir, permitir que las autonomías fijasen sus propios impuestos todos, no una parte, todos, absolutamente todos, y así podrían competir entre ellas, entre las distintas autonomías, sino que también podrían competir con otros países. A fin de cuentas, el clima de Portugal, que cuenta obviamente, y el clima de España son idénticos. Está en sus franjas climáticas. El norte de Portugal es más lluvioso, el sur más seco y el interior más frío. Pero en los tres casos, el clima de la península ibérica es privilegiado, en comparación con el que hay en el resto de Europa. Y no solo eso, no solo es una cuestión de clima, también de cultura local. Que se yo, Barcelona o Málaga o Cádiz o Lisboa, son ciudades en las que a cualquiera le apetecería vivir. Ciudades soleadas, con donde se come bien, donde la gente es amable y sociable y están llenas de terrazas y hay gente en la calle, etc. En fin, no sé si conocéis alguna ciudad norte de Europa, pero son bastante tristes. Vamos un paseo por Helsinki, por ejemplo, o Estocolmo incluso, quitando yo creo que los dos meses del verano, el resto del año son ciudades con muy poca gente por la calle porque hace frío, porque la cultura local parece neurones, caray, no hablan ni siquiera entre ellos. Es decir, que las ciudades españolas o portuguesas son superiores en prácticamente todo a Dublín, a Copenhague, a Riga, capital de Letonia, donde, bueno, no para llover, como es el caso de Dublín, o los inviernos son eternos, pasas la mitad del año a oscuras. En fin, es algo elemental, pero a nuestros políticos pues no les termina de entrar, no terminan de entenderlo. Por suerte, los de Portugal sí, y yo me alegro de todo lo bueno que le pase a Portugal, porque es un país maravilloso. Bien, seguimos con Severino, que nos envía una reflexión sobre el trato que están dispensando a Amancio Ortega desde cierta izquierda. Hola Fernando, bueno, te envío este audio, más a modo de reflexión o de consulta, y es que me refiero al tema de cómo están tratando la izquierda Amancio Ortega. No me sorprende tanto que lo, bueno, pues que despedicien sus donaciones, porque, bueno, va en su línea habitual, o que se pongan tan dignos defendiendo los impuestos ponitivas de las donaciones, como así que si el Estado te quita por la fuerza dinero es mucho más digno que si tú donas tu dinero. No sé muy bien cuál es el razonamiento que sigue. Sin embargo, lo que me llama mucho la atención es cómo se permite el lujo de acusar al señor Amancio de evasión de impuestos, así de manera gratuita, o cuando menos confundir ilusión con evasión. Me recuerda un poco a un libro que estoy leyendo del Catispada, este de un buen tío. Se explica cómo se destroza la imagen pública de una persona. Y esto es algo bastante parecido, porque por mucho que se critique a la izquierda, especialmente a la gente de Podemos, su actitud realmente se está dando por bueno, que efectivamente Amancio de Ortega está evadiendo impuestos, y que no está pagando lo que le toca. Y, no sé, claro, me imagino que él tendrá muchas cosas más importantes que hacer, el que dedicarse a pletar con estos bocazas, pero, no sé, me da un poco de... de... indigni... no sé, me produce indignación que eso, que los medios de comunicación entregar el juego. Entonces, ¿qué opinas tú? Un saludo. Esto del odio a Amancio Ortega es algo recurrente, por parte de cierta izquierda, como he dicho antes, de cierta izquierda española, no toda, por supuesto, pero sí una parte, una parte importante y por lo menos muy ruidosa. Y es el odio propio del que cabalga sobre la envidia y aborrece al exitoso. Ortega, en fin, es un caso de éxito, y además un tipo admirable que ha construido su... su imperio, que es un gran imperio, el de Inditex. Pocos lugares del mundo no hay un Zara, por ejemplo, ¿no? Aparte de hacer algo, tiene Inditex muchas otras marcas, pero vamos, que casi en cualquier ciudad del mundo uno se encuentra un McDonald's y se encuentra un Zara. Y son... yo no soy muy de la Zara, pero he entrado alguna vez en alguno, creo recordar, pero vamos, entiendo que a la gente le guste y que comprar ropa allí, al parecer, pues es barata y tienen... van renovando las colecciones, es decir, que ha conseguido crear de la nada porque Zara no existían y quien dice Zara dice cualquiera de a sus marcas, convertirlo en una marca mundial y además con mucho prestigio, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, tiene el detalle de hacer donaciones regularmente al sistema sanitario público, máquinas de diagnosis, etcétera. Bueno, ahora lo hemos visto con la epidemia de COVID-19, pero hemos... no ha servido de nada, porque le siguen atacando y le siguen atacando por las mismas razones. Le acusan de muchas cosas, pero básicamente casi todas las acusaciones van de lo mismo. Le acusan de no pagar impuestos. Y eso simplemente no es cierto, porque si no los pagas estaría en prisión. ¿Qué es lo que les pasa a los que no pagan impuestos en España? Bueno, si a lo mejor se te ha olvidado ingresar el IVA, no, pero bueno, te va a tocar ingresarlo con un recargo, no te van a meter en la cárcel, pero si desde luego eres un empresario que gana miles de millones y no pagas impuestos y estás defraudando Hacienda, das con tus huesos en la cárcel. Eso os lo puedo garantizar. Bien, dicen también que no paga los que le corresponden, lo cual tampoco es cierto, porque si no tendría, le estaría con los mismos problemas. Paga los que tiene que pagar, los que le obliga a la ley a pagar. Evidentemente trata de pagar la menor cantidad de impuestos posible, pero eso lo hace cualquier hijo de vecino. Lo hacemos todos, vamos. Siempre que sea dentro de la legalidad, si vemos el modo de pagar un poquito menos, pues lo hacemos. Es decir, si tú ves la manera de conseguir una desgrabación, que sea pequeña, y te lo comenta tu asesor fiscal, oye, aquí te podrías desgrabar un poquito, automáticamente la aprovechas, esa ventaja, entre comillas, bueno, pues así me ahorro un poquillo, ¿no? Y ese dinero lo puedo emplear en otra cosa, lo puedo emplear en, qué sé yo, pagar la universidad de mi hijo, en comprarme algo, o simplemente en ahorrarlo, porque por si las cosas vienen malas, a fin de cuentas ese dinero lo he ganado yo, tampoco se lo estoy quitando a nadie. Es decir, que aprovechas esas cosas sin pensar, Amancio Ortega no es distinto, no tiene nada de especial, no sé por qué él iba a hacer algo diferente, pero si te fijas, si te fijas en quienes critican a Amancio Ortega, que más son, ya digo, son recurrentes, son gente que, por lo general, no ha montado una empresa en su vida, no saben ni lo que es, no han pagado una nómina, por supuesto. En muchos casos son políticos profesionales o activistas profesionales que jamás han tenido un trabajo propiamente dicho. No doy nombres porque creo que los nombres más o menos los conocemos todos, así que en esto yo creo que no hay que hacer mucho esfuerzo y mirar quién critica y automáticamente en fin, mirarle la cara o leer la declaración, la crítica en cuestión y a partir de allá pues sacar las oportunas conclusiones. Vamos ahora con José Ángel de Sevilla, que tiene una reflexión sobre la inclinación de los jóvenes españoles a opositar, es decir, a hacerse una oposición y trabajar para el Estado. Yo quería compartir contigo una reflexión que estaba haciendo lo tira con una amiga sobre si, vamos, nosotros queremos que en España parece que todo nos empuja, vamos, sobre todo a los más jóvenes, a ser funcionarios, porque parece que todo está enfocado a que termines la universidad y hagas unas oposiciones, porque la verdad es que España es un país que está hecho para ser funcionarios. Vamos, un sueldo bueno para toda la vida, un trabajo relativamente cómodo, frente a, bueno, a lo más que está la empresa privada, ¿no?, como tú sabes, y un empleo que no es estable, como si lo podía ser hace 30 años y, bueno, y precariedad, ¿no?, muchos impuestos y eso hace que no se pueda optar para un trabajo barato de la vida. Pero eso, sí, lo que te decía, que parece que se nos pone muy difícil hacer lo que realmente nos gusta y que todo está enfocado a que dependamos del Estado. Y lo compartía con una amiga el otro día y la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, que estudié Sociología, una carrera de la que no hay mucha demanda, y estoy con oposiciones para, vamos, para la Administración de Justicia. Y tengo otra, vamos, no es lo que yo hubiera sueño de pequeño. Y, bueno, era una reflexión que quería compartir contigo, a ver tú qué opinas. Nada, y bueno, y eso es todo, que enhorabuena después del programa y un saludo. Bueno, José Ángel, no sé tú, bueno, sí, sé tú porque me lo has dicho, que estás preparando una oposición, pero, vamos, yo nunca quise trabajar ni para el Estado ni tener un trabajo para toda la vida, aunque fuese en el sector privado. Entiendo que haya gente que lo quiera, pero yo nunca lo quise, ¿eh? Cuando yo tenía 18, 19 años, me recuerdo perfectamente lo que pensaba y como veía el mundo en aquel entonces, a mí solo en aquel entonces, solo pensar que iba a entrar en una oficina, no sé, con 25 años, después de acabar la carrera y aprobar la oposición, y que iba a salir de esa misma oficina, o de una muy parecida, 40 años más tarde, 40 años más viejo, ya, para jubilarme, pues era algo que me ponía mal cuerpo, así te lo digo, vamos, perfectamente, lo recuerdo porque, ya como bien sabes, a los 18 años, 19, pues se empieza a hablar algunos, yo quiero hacer una oposición para tal o para cual, ¿no? Estando incluso en la carrera, muchos querían ser profesores, profesores de historia, yo lo pensaba, y lo mismo, se me ponía mal cuerpo, me sabía estar toda la vida. Hasta, hasta, sino hasta que me muera, sí, al menos hasta la jubilación, hasta los 65 años, voy a estar haciendo exactamente el mismo trabajo y no voy a tener nada de incertidumbre. A mí eso no me gustaba. Esa edad, pues quería ver mundo, quería jugármela, quería sentir algo de riesgo, es decir, quería que la vida mereciese la pena vivirla, porque solo tenemos una. Entonces, esta una, pues quería que tuviese ponerle un poquito de sal y pimienta, ¿no? Entiendo que hay gente que eso no le interesa a lo más mínimo y solo un gramo de incertidumbre ya le pone nerviosa, pero vamos, otros no buscamos eso. Y como yo, pues hay millones de personas y en España un montón de gente. No todo el mundo oposita. Es una de las imágenes generales. Una cosa es que se hable opositario, otra cosa distinta es que luego se siga por el camino, por ese camino, ¿no? Luego hay otra cosa que no se suele tener en cuenta. La vida del funcionario no es tan regalada como se tiende a pensar. Pero no, esto es una especie como de fuera de renta, no. Te llegas y sin trabajar te pagan una cantidad y así toda la vida. Es que aunque fuese así sería un horror. Serías poco menos que esclavizarte 8 horas al día para que te paguen una cantidad de dinero que tampoco es para tirar cohetes. Entonces, sí, vas a tenerle que regalar a un tipo, a unos tipos, 40 años de tu vida, 8 horas al día o 7 horas al día. Pero es que no es así. Es decir, la vida del funcionario está llena de renuncias personales, sobre todo en ciertos puestos de la administración o del Estado, de frustraciones por la politización de muchos departamentos de la administración. Y luego, y esto no es menor, la rigidez propia del sector público, que cercena las esperanzas de mejoras sustanciales, tanto en los ingresos como en la naturaleza del trabajo. Está todo muy compartimentado. Tú tienes este puesto y no puedes tener otro, no sé qué hagas una posición interna, etc. Entonces, es decir, cambiar el tipo de trabajo que haces. El sector privado aporta menos certidumbre, eso es indiscutible, pero mucha más flexibilidad. Hay una relación más directa entre esfuerzo e ingresos, por ejemplo. Sabes que si trabajas mucho, tienes más posibilidades de ganar más dinero. Si te colocas como comercial o vendedor de una empresa, si eres muy bueno y le dedicas muchas horas y tienes habilidad para ese trabajo, puedes llegar a vender mucho y quedarte con buenas comisiones y en la vida que te vaya muy bien y a ganar dinero. Y lo mismo te puedo decir de otros muchos trabajos. Es decir, que el hecho mismo de competir ya te mantiene muy oxigenado y muy ágil. Así que, José Ángel, no es oro todo lo que reluce. Ser funcionario no es una bicoca, como mucha gente cree. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla del matrimonio así de manera general. Hola Fernando, en relación al oyente que te habla de lo bien que estuvo la mayoría de Zapatero de legalizar el matrimonio homosexual, es verdad, yo también creo que está bien, pero ¿por qué la gente no habla o discute de por qué hay unos burócratas, unos políticos que se meten en una decisión privada nuestra? Es decir, si yo me quiero casar con un hombre, ¿por qué tiene que el Estado de turno o el político de turno decir, vale, puedes, ya puedes? Si una mujer se quiere casar con una mujer, ¿por qué? Si ahora mismo quiero casarme con tres personas en un matrimonio de cuatro, es una decisión privada mía. O nuestra en este caso. Entonces, ¿por qué no discutimos esto? ¿Por qué la sociedad no discute esto y le da ese privilegio a los políticos? Para que se metan en nuestra vida privada. Por eso, lo del PSOE hay que tomarlo con piensas. Es decir, es una buena medida, pero ellos no deberían ser los que nos den ese tipo de derechos. Pues, eso. Bueno, Francisco, a ver, es que aquí creo que deberíamos ir un poco a los fundamentos. En principio, el Estado no da el permiso, como dices tú. Es que el Estado te da permiso para casarte, ¿no? El Estado simplemente reconoce un hecho con un certificado matrimonial que, visto así de una manera fría, no es más que un contrato. Contrato del que se derivan obligaciones y derechos. Nada más. A ver, no se lo digas a tu novia o a tu, en pleno momento de enamoramiento, le digas, oye, ¿por qué no firmamos un contrato de matrimonio? Porque no está bien, porque el romanticismo cuenta, pero en el fondo un matrimonio básicamente es eso. Y el Estado lo único que hace ahí es darte un contrato estándar, nada más, tiene estandarizado ese contrato porque es un contrato habitual y reconoce la institución como tal, es una institución social, el matrimonio, que existe desde antes de nuestra aparición, de nuestro nacimiento, el tuyo y el mío, y por supuesto que existe antes desde la aparición del Estado. Y se nutren de una normativa que es consuetudinaria en parte y en parte moral. Es decir, que la ley no crea el matrimonio, simplemente lo reconoce y lo ordena jurídicamente. Mediante, como ya te he dicho, un contrato estándar en el que se fijan los requisitos. Los requisitos del matrimonio básico los conocemos todos, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura, ¿no? Tienen que ser dos personas, tienen que estar solteras, es decir, no tener otro contrato antes, tienen que... no pueden ser familiares, es decir, no pueden ser consanguíneos, eso es otro de los requisitos. Si te quieres casar con tu hermana, pues evidentemente no te lo van a permitir porque no cumples con los requisitos para suscribir con ese contrato. Y también fija en ese contrato los derechos y las obligaciones. Entonces, en nuestra tradición, que es la occidental, el matrimonio es monógamo e implica exclusividad sexual, como supongo que ya sabes. En otras culturas se admite la poligamia, al menos la poligamia masculina, que es legal en muchísimos países, muchos más de los que imaginas. Bueno, la poligamia es legal, al menos está reconocida en la ley, en prácticamente todo el mundo, no árabe, árabe o musulmán. Con la excepción yo creo que de Túnez, de Turquía, por supuesto, y quizá de alguno más, el resto, en práctica, ante todo el mundo árabe o musulmán, la poligamia masculina, insisto, es legal. Pero bueno, también es legal en otros países que no son musulmanes ni son árabes. O sea, caso de Zambia, por ejemplo, caso de Uganda, de, mira, Idiamin, la cantidad de mujeres que tuvo, o Zimbabue, y Idiamin se casó con varias, tenía varias, tenía un harén ahí en Kampala, en su palación, pero no causaba, eso no producía, a los ugandeses no les producía ninguna sorpresa. Bueno, es que podía permitírselas. Lo que les producía sorpresa es que era un asesino, pero no el hecho de que se hubiera casado con varias. Para entender eso tendríamos que irnos mucho más allá, es decir, tendríamos que adentrarnos en cuestiones antropológicas. Pero vamos, que si la legislación, no sé, por tomar un país cualquiera, de Eritrea, donde por supuesto es legal la poligamia, si la legislación Eritrea admite el matrimonio polígamo, sólo para hombres, es porque eso ya estaba en la sociedad. Y simplemente la legislación, cuando se positivó, lo reconocieron, simple. Si la poligamia fuese masculina o femenina, la poligamia en general, fuese común en nuestra cultura, pues también lo habrían reconocido las leyes en su momento. Como ves, es algo ascendente. Que puede eso sí ir transformándose y modulándose desde arriba, pero, ojo, eso se hace muy lentamente, ir modificando este tipo de instituciones sociales. Los, no sé, por ejemplo, lo que me comenta es de los matrimonios grupales, ¿no? Para que esos fuesen posibles, legalmente quiero decir, es decir, para que existís un contrato estandarizado de matrimonio grupal, deberían previamente ser algo habitual en la sociedad. Y no es el caso. Pero bueno, siempre los que quieran casarse entre varios pueden sellar un acuerdo privado, estipulando las obligaciones dentro del acuerdo, las obligaciones y los derechos que se derivan de él. Llevan ese contrato al notario y asunto resuelto. Para que eso se convierta en un contrato estandarizado, tiene que ser algo que empuje desde abajo y que empuje durante suficiente tiempo. Como sucedió, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, que en esencia consistió en eliminar uno de los requisitos. Solo uno. El de que los dos contrayentes tenían que ser de sexos distintos. Nada más en eso fue la legalización del matrimonio homosexual, fue retirar uno de los requisitos. El resto se mantuvo. En un matrimonio homosexual sucede como en un matrimonio heterosexual. Ambos se comprometen a mantenerse fieles, por supuesto. Y ambos tienen que estar solteros cuando lo contraen. En España el matrimonio entre personas del mismo sexo es idéntico al de personas de sexo diferente. Y se obtienen exactamente al mismo contrato. Pero en fin, vamos a continuar. Creo que más o menos, no sé si te lo he dejado claro. Si tienes alguna duda me vuelves a llamar y seguimos con este tema. Bien, vamos a continuar y terminamos ya, porque estoy viendo el reloj y ya me estoy pasando. Terminamos con Carlos de Bilbao, que nos comenta lo de la visita hace unos meses del Juan Carlos I, el portaaviones de la Armada, a Bilbao. Los políticos y el boca-chanclismo antimilitarista, o lo que ha pasado en Guecho este fin de semana. Creo que el resto de España ya lo sabrá. Pero cuando se anunció que iba a hacer una parada en Guecho, en el puerto de Bilbao, el porta-aeronaves, que no porta aviones Juan Carlos I, muchas voces se levantaron en contra. Y por desgracia, y en plan bocachancas, entre ellas la del Partido Socialista de Euskadi, en el ayuntamiento de Guecho, que firmó un manifiesto en contra de la presencia del barco en la localidad. Firmado esto, los hechos le han dado, pues, con toda la zapatilla en la boca, al Partido Socialista y a los otros que lo firmaron, léase PNV, Bildu y Podemos, o Potemos, como usted quiera. El hecho es que colas interminables, más de 13.000 personas visitando el barco, mi familia estuvo haciendo cola 5 horas y media para verlo, que hay que tener moral, te juro que yo no lo hubiera hecho, y yo pienso que tú tampoco, Fernando. Y un éxito absoluto. Tal es así que sí que no me perderé, probablemente, el Juan Sebastián Elcano en el mes de julio, porque eso sí que es un barco que vale la pena visitar. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Carlos, es que no, a ver, no sé quién no va a querer ver un portaaviones por dentro, y más uno tan grande como el Juan Carlos I, que es algo así como una fortaleza, no sé si lo has visto alguna vez, es gigantesco. El anterior, que era el Príncipe de Asturias, no era tan llamativo, ya era grande, pero claro, no de este tamaño tan desproporcional. Juan Carlos I, que es un barco relativamente reciente, no sé si lleva inscrito en la Armada desde hace 8 años, 7 u 8 años, es de hace pocos años. Pero bueno, que este avión, además de un portaaviones, bueno, portaaviones y portahelicópteros, puede transportar carros de combate y todo. Tiene hasta un dique inundable en su interior para operaciones anfibias. Hace un tiempo, no me acuerdo, pues 6 o 7 años, cuando acababan de votarlo, vi un reportaje en televisión y me quedé con esas cosas y me llamó mucho la atención. A ver, yo no esperaría 5 horas de cola para visitarlo, pero vamos, no me importaría verlo por dentro. Si tengo que esperar 20 minutos o media hora, los espero sin problema, aunque sea solo por simple curiosidad. Luego, lo que nos viene a demostrar que los bilbaoinos no son nada especial, son como cualquier otro, ¿no? No son muy distintos a mí, vamos. Que cuando vieron que tenían al Juan Carlos I en la puerta de su casa, que la Armada además abría la puerta, pues se pusieron a hacer cola. Más aún en Bilbao, caray, con la tradición marinera que tiene aquella ciudad y la gran cantidad de marinos ilustres que ha dado la costa vasca. Empezando por el propio Elcano, por ejemplo, que le da nombre al buque, no al buque insignia, que es el Juan Carlos I, pero sí el buque escuela de la Armada Española. Pero vamos, que la lista es larguísima. Que sé, yo, Andrés de Urdaneta, por ejemplo, el del torneo de viaje del Pacífico, Miguel de la Azpil, que conquistó las Filipinas, todos estos eran vascos. Antonio Goquendo y su hermano, Juan de Garay, que fue el fundador de Buenos Aires, o el propio Blas de Lezo. Crea de pasajes. Caray, con semejante prosapia, ¿cómo no se van a subir los bilbaínos a un portaaviones? Por mucho que los políticos del lugar se pongan hechos un basilisco como se pusieron. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya podemos dar por concluida la contrarréplica de hoy. Ya sabéis, os emplazo a que regreséis por aquí mañana. La Contrahistoria es la historia que te contaron en la escuela, pero no como te la contaron en la escuela. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Todas las épocas, historia del arte, grandes batallas y grandes personajes. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Gracias.